¿Qué haces con esa pistola, Blanca? Este, es que... me la encontré ¿En dónde? En el despacho de la señorita Regina Y pues... ¿Pues qué? Pues andaba buscando un lugar seguro para esconderla ¿Y para qué la quieres esconder? Pues este... Pues ya ve cómo es la señorita Regina No vaya a ser que cometa otra tontería Acuérdese que ya una vez hirió al joven José María Ah, bueno, esa vez fue por accidente Pues sí, pero no vaya a ser el diablo Tal vez tenga razón Más vale poner esa arma en un lugar seguro Dámela, yo me encargo de ella Gracias De nada ¿Sabes una cosa, Blanca? A veces eres una muchacha muy sensata y madura A pesar de que todavía eres muy jovencita Y de que no has recibido mucha orientación ¿Y por qué dice que no he recibido mucha orientación? Bueno, pues porque sé que tu mamá ha tenido problemas Y no ha podido atenderte como es debido A pesar de lo que piense todo mundo Mi mamá es una buena persona Y sobre todo muy buena madre Ella siempre se ha preocupado por mí Discúlpame, Blanca No la estoy criticando Pero a veces las madres No sabemos educar a nuestros hijos Yo ya quisiera que Laura me defendiera Como tú defiendes a tu mamá Mira Si algún día llegas a tener cualquier problema Quiero que sepas que puedes contar conmigo Gracias, doña Berenice De veras, muchas gracias por preocuparse por mí Adelante Buenas noches, Regina Buenas noches Quería devolverte esto La madre de Blanquita No quiso aceptar el dinero que le mandaste ¿Por qué? No lo sé Solo me pidió que te lo agradeciera Y que te dijera que Ya no va a haber bebé ¿Entiendes? No A lo mejor se refería a que no estaba embarazada Tal vez sea demasiado orgullosa Y por eso no aceptó tu dinero Tal vez En fin Ya veré cómo se lo hago llegar Gracias ¿Tú estás bien, Regina? ¿Por qué me lo pregunta? Por Te veo de caída Me duele un poco la cabeza Mañana estaré bien Regina Regina Dime José María está en la sala Esperándote José María me está esperando ¿A mí? Sí ¿Y para qué? No sé Lo único que me dijo es que tú habías ido a buscarlo Y vino a ver que se te ofrecía ¿Que no lo vas a recibir? No Por favor, don Anselmo Atiéndalo a usted ¿Yo? Sí Dígale que Que acepto que se haga cargo de la construcción Pero que acomode el lugar Quiero que cobre por su trabajo Me da mucho gusto que hayas recapacitado Voy a hablar con él ¿Y por qué no lo atiendes tú? No quiero verlo, Nana Por lo menos hoy No quiero verlo Pues no que eres una mujer muy decidida Y con mucho carácter Si yo fuera tú saldría ahorita corriendo Mira así Le gritaría Te quiero ¿Para qué? Para que me diga que ya es demasiado tarde Que ahora Quiere a Laura Ay, Regina A ti sí que te encanta sufrir ¡Qué bárbara! ¡Allá tú! Entonces para eso fue a buscarme Eso parece Y también me dijo que acomodiera lugar Cobraras por tu trabajo Por favor, don Anselmo Me gustaría hablar personalmente con Regina Regina no se siente bien ¿Está enferma? Bueno Tan solo tiene una fuerte jaqueca Está bien Ya hablaré con ella en la primera oportunidad que tenga Muy bien Por lo pronto mañana a primera hora Empiezo con la construcción de la escuela Perfecto Hola, José María No sabía que estabas aquí Vine de pasada Ya me voy Hasta luego, don Anselmo Suerte Adiós, Laura Adiós ¿A qué vino? A ver algunos detalles para la construcción de la escuela Ah, o sea que siempre sí se va a hacer cargo de la escuelita esa Así es ¿Y Regina ya está enterada? Por supuesto Ella misma fue la que tomó la decisión ¿Por qué no? No conozco No, 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 no. A ver, déjame ver si está. ¿Es para mí? No, es para la señorita Regina, un tal Mauricio Padilla. Espérate, no le digas nada. Yo contesto. ¿Por qué? ¿Qué te importa? ¿Mauricio? ¿Quién es, Laura? ¿Quién es, Laura?